¿Sabías que existen países que podrían beneficiarse con el cambio climático? El mundo sufrirá por el derretimiento de los glaciares, sequías, olas de calor y otros eventos climáticos extremos, en especial los países en desarrollo. Sin embargo, los dos países más grandes del mundo en términos de territorio, Canadá y Rusia, se beneficiarán ya que en promedio el 50 a 60% de su territorio está cubierto por una capa de hielo permanente conocida como permafrost. Con el incremento en temperaturas, este permafrost está empezando a derretirse, lo que convertiría a estas tierras, que hasta ahora han sido no productivas, en suelos aptos para la agricultura, especialmente para cultivos como el trigo. El segundo cereal más producido en el mundo después del maíz, lo cual les proyectaría ganancias económicas enormes. Todo esto en cuestión de unos 20 a 30 años, según proyecciones del mismo gobierno ruso. Esa franja azul que ven sería el área beneficiada por el incremento en temperaturas, y esta franja corta a través de toda la tierra. Aquí solo vemos el hemisferio occidental. Así que no todos sufrimos el cambio climático por igual. Existen algunos gobiernos y organizaciones en los cuales estaría en sus intereses no luchar contra el cambio climático. ¿Y tú, en los últimos años, has notado cambios en el clima donde vives?